Tengo dos temas, yo no sé con cuál empezar, porque uno es de la actualidad, es el Día Internacional de la Diabetes. Ah, sí, sí. Pero el segundo tema... ¿Qué es el segundo tema? Flores de Carlos. O las chicas. En un cielo, Carlos, en un cielo. ¿Lo conocen a Fabián Medina Flores? Fabián Medina. Fabián Medina Flores. Fabián Medina Flores. Sí, Fabián Medina Flores, yo soy un desubicado. ¿Por qué? Aparte que alguien tendría que actuar sobre vos para denunciarte y meterte preso o hacerte callar la boca. Porque lo que estás haciendo es atacar a todas las chicas. Están peleando a veces porque saber si están gordas o no están gordas. Y es algo que nosotros hemos dicho. Pónemelo a ver, ponemelo a ver. Míralo. Un diseñador muy conocido. Iba a ser conocido. Sí, sí. No, no es conocido. Es un criticador serial que se quiere hacer conocido. Bueno, está bien. Un crítico de la moda. Estuvo con Mirta el fin de semana pasado. Y qué rico. Pero es de los más conocidos de la Argentina. ¿Qué dijo el doctor que se ha enojado también? Póneme la siguiente, por favor. Las modelos son perchas. Eso dijo. Sí, no lo dice solo él. Y eso, y eso es... Perdón, ¿usted lo va a defender al señor E.T.? No, no, no. Si lo va a defender al señor E.T., yo me paro y voy. No, doctor, al contrario, no me está entendiendo. A Mariana y a mí, lo hemos dicho acá en cámara, Ricky Sarcani nos dijo exactamente lo mismo. Las modelos son perchas. Bueno, pero este lo fue explícito. Si este es el representante de todos aquellos que quieren hacer daño a todas nuestras adolescentes y a todas nuestras mujeres. Ellos dicen que las modelos son perchas porque dicen que lo que tiene que lucir es el vestido y no la modelo. Flaco, ¿por qué no pasa una percha de esa volante y modela el vestido? Porque te hace falta la mujer. Porque sos un misógino. ¿Cómo va a decir semejante cosa cuando hay chicas que están peleando para salir de los trastornos de la conducta alimentaria semejante animal? Y nadie le dijo nada. Y nadie le dijo nada. Eso lo dijo en Vierta Lagrana el fin de semana. Impune total. ¿Quién le dice algo? Porque ¿quién es Fabián Medina Flores? Ahora parece que parece que hay un diseñador. ¿Quién es Cristian Dior este? Pero sigue. Póneme la otra. Si querés ser modelo no tenés que comer. Sí, bestia. Pedazo de animal. Eso dijo. Pedazo de animal. ¿Cómo vas a decir eso? Nadie te dice nada. Habría que callarte la boca. Estás matando a nuestras chicas. No tenés derecho a decir lo que decís. Y si te querés hacer famoso, hacete famoso con tus virtudes. No a través de estas polémicas generándole a las chicas todo lo que le estás generando. Y dame la tercera. ¿Estás hablando? Y me quedé acá porque ya estaba. Si querés comer harina, ponete una panadería. Pero ¿por qué no te vas un poco a ser vestido? A la gran pretaña. En el programa de Mirta lo dijo. Y Mirta que es grande. No, 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 no. Esto nació ahí, pero lo dijo creo con Laura Uffal. ¿Puede ser algo? No le dijo nada a Laura Uffal. No, no, parece que la cuestionó. Pero cada vez que sale un programa, digamos, masivo como el de Mirta, sí dice todo este tipo de cosas. Pero quedó ahí. Se hace mucho que dice esto. Quedó ahí, flaco. No, cállate la boca. No sabes de lo que hablas. Sos un ignorante. ¿Sabes por qué? Por esto. Dame la última. Porque esto es lo que vos querés. Estas son las percas que vos querés. Pedazo de animal. Mirá lo que son. Bestia. Que realmente son percas. Cállate la boca, no hables más. O sea, ¿alguien tiene alguna vez, por favor, que levantar la boca y callar a estos tipos? Pero parece que no le dicen nada porque después el señor los critica. Pero digamos, el AFSCA, por ejemplo, ¿no está capacitado con todas las nuevas? Sí, podría. La ley de medios lo puede tomar. Un fiscal de oficio también podría actuar. Pero ¿por qué no lo hace? Es una apología a la enfermedad o a la discusión. AFSCA, Sabatella, dejá de preocuparte por Clarín, preocuparte por estas cosas, hermano. Bueno, esto es grave, es muy grave. Y yo lo digo porque a mi consultorio fueron, no voy a decir el número de chicas, a preguntarme cómo era esto, si era real o no. Chicas de 13, 14, 15 años, Lagui, están en una etapa adolescente, que adolecen de un montón de cosas, para que aparezca esta estúpida a decir esas cosas. La empuja a la enfermedad. Pero por supuesto. Sí, no es el único. No, no, el único. Es un tema muy amplio. No es el único a la enfermedad y a la anorexia, a las mujeres. La televisión, de por sí, los medios de comunicación son de un gran contenido visógino y machista. Y hay muchísimas cosas que se dicen, hay imágenes que se muestran, por las cuales las chicas, por solamente ver el bailando y las figuras perfectas que tienen las chicas, les aseguro que hay un montón de mujeres que no comen, que no se cuidan, que no se cuidan como deben, porque quieren ser como el modelo. Pero, ¿cuántos años hace que venimos hablando de esto, de este modelo? ¿Sabes por qué Ricky Sarkani nos contestó eso a Mariano y a mí personalmente? Estaba en Córdoba. Porque le preguntamos después de un desfile de Ricky Sarkani, Ricky, ¿por qué ninguna modelo se ríe? ¿Por qué aparecen todas con cara de nada? Y él dijo, porque las modelos son perchas y yo quiero que la gente mire mis zapatos, no a las modelos. No, no, flaco, Ricky Sarkani, pedazo de payaso, este otro del Medina, Medina Flores, ¿cómo se llama? Medina Flores. Ah, Medina Flores. Claro, que ponen un carrito y pasen los zapatos. Claro, flaco, ponete esos cosos que ponen en... Un robot que ponen. Un maniquí. Un robot, ahí está, un maniquí, a un maniquí. Les prohíbe reírse a las modelos. Les digo, yo tengo una foto, qué lástima que no la traje, en donde sale un maniquí de perfil con una modelo. ¿El más gordo de maniquí? Sí. Sí. Sí, sí. Lo hemos visto acá nosotros. Por eso digo, pero por favor, alguien que tenga autoridad, que diga algo. Era un fiscal o el arca. Que hable, está en juego la salud de nuestras chicas. Por favor, alguien que haga algo. O se van a dedicar siempre a la cuestión payasés que mediática de pelearse entre ustedes y no actuar donde tienen que actuar. Esto es lo que hay que hacer. Esto es salud, esto es prevención. No había una ordenanza, no hubo un proyecto. ¿Hay detalles? No, 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 pero para las modelos. Me parece que acá en Córdoba estuvo esa iniciativa de que tenían que reunir algunas condiciones para poder trabajar en una pasarela. Y estaba relacionado con la salud. Y si no existió, le doy la idea para algún legislador. Por una cuestión de salud. Es decir, no puede subir una chica, como anda pavoneándose esta chica que era novia de Redrado. Sí, Luciana Salazar, que pesa 43 kilos. ¿43 kilos? Y a esos 43 kilos le restás los dos kilos de silicona que tiene, tiene 41 kilos. Y una chica que mide 1,60, que pese 40 kilos. ¿Qué le parece, doctor? Está, es de nutria. Claro. Ahí está, mira. Bueno, mira. Esas son las polémicas imágenes, las últimas imágenes de Luciana Salazar en su último viaje. Ella mismo, lo confesó, pesa 43 kilos. Bueno, pero restále los dos. Lo que tiene de cola, de olas, de labios. Mínimamente tiene un kilo y medio entre las dos cosas puestas que tiene allí. Pese a 40 kilos. Y pesa 40 kilos. Una chica que mide 1,60. Mirá la cara, es un carácter. Está desnutrida. Claro, tiene 20 kilos menos. Claro, está desnutrida. Pero sin ninguna duda. Además que lo que... Un legislador, tranquilamente. Yo no sé si había... Tengo en la cabeza algo. No sé, podría charlar con Alacia. Ahora en el corte. Mucho recorrer. Pero hay también el otro día, hubo una acción, por ejemplo, que se hizo acá frente a la catedral, donde desfilaron mujeres normales, digamos. Acá se hizo una movida. Nuestras mujeres. Yo siempre les digo, chicas, ustedes caminen por la peatonal. Y díganme si la mayoría de las mujeres son como estas chicas. Son perchas. No. No. Las enfermas son ellas, no ustedes. Disfruten de la vida, dejen de preocuparse tanto. Obviamente, tampoco más una apología de obesidad, vamos a decir que pesa 150 kilos. No, no, no. No, no. Bien alimentado y normal. Bien alimentado. Exactamente. Bien alimentado y normal. Pero este tipo de... Yo me indigné tanto cuando leí esto. Porque yo peleamos tanto, hacemos tantas cosas, decimos, hablamos, para que aparezca un imbécil de esto. En las agencias de modelos, al menos en la más conocida de Córdoba, a las chicas les enseñan a alimentarse bien, no a no comer. Bueno, bueno, fantástico. Les enseñan eso. Tienen las cosas de nutrición, de ejercicio físico, les enseñan a cuidarse integralmente. Yo no quiero hablar, pero también tengo algunas cositas para decir acá de Córdoba, pero hoy no es joven móvil. Hay varias, así. Pero hoy, no, hoy no. No, no, no. No, no, no. Bájese un poco. Estrese, tranquilice un poco. Fabián Medina. De hecho. Bueno. Señores, tengo que hacer la pausa. Todavía falta que juegue el instituto el domingo. No se pongan en el... Bájese un poco. Bien, muy bien. Bueno, 10 de la mañana con 34. Tiene razón, tiene razón. No, tiene razón. Tiene razón. Por supuesto, y lo triste es que, como dice el doc, nadie le haya contestado nada. Bueno, las legisladoras ahí tienen una cosa, si no está, para hacerla. Legislen en esto, en favor de la salud. No puede una chica subirse a una pasarela, a un escenario, en condiciones de insalubridad. Lo que ustedes decían, me acordé. Le hacían pesar y medir para sacar el índice de masa corporal. Ah, ahí está. Bueno. Tiene razón usted. Hay o... Y si es muy baja, es muy baja, no se suben a la pasarela. No se cumple. Pero no se cumple. Claro, eso no se cumple.